Te saluda Ronald Vásquez y bienvenido al canal de Video Marketing Viral. En este video aprenderás como proteger tus documentos de Microsoft Word con una contraseña. Mejor dicho te explicaré como asignarle una contraseña a cualquier documento que quieras. De esa forma obviamente solo las personas que conozcan la contraseña podrán abrir dicho documento. Creo que esto te será de mucha utilidad para proteger documentos importantes. Sin más preámbulo empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es abrir el documento de Word que quieras proteger. Por cierto en mi caso estoy usando la versión 2007 de Microsoft Word. Seguidamente lo que vamos a hacer una vez abierto el documento es asignarle la contraseña. Para ello nos vamos aquí a la parte superior izquierda. Y hacemos clic ahí y nos vamos a la opción guardar como. Hacemos clic en guardar como y ahora nos ubicamos aquí en la parte inferior en este botón llamado herramientas. Fíjate donde me estoy situando. Hago clic ahí. Te saldrá este menú y haz clic donde dice opciones generales. Bien se habilita esta ventana y en la primera casilla deberás de ingresar la contraseña. Entonces hay que asignarle una contraseña a la que tú quieras y después presionas aceptar. Y nuevamente te pedirá que ingreses la contraseña. Le ingresas y presionas aceptar. Y por último presionas el botón guardar. De esa forma de aquí en adelante cada vez que quiera abrir este documento me solicitará que ingrese la contraseña. Y para que veas cómo funciona voy a cerrar este documento. Hago clic en la X y lo voy a volver a abrir. Aquí lo tengo en mi escritorio. Lo abro. Y fíjate me pide que ingrese la contraseña. Entonces ingreso la contraseña respectiva la cual únicamente tú sabes y presionas aceptar. Bien de esa forma he abierto el documento sin ningún problema. Y obviamente en caso quieras compartir este documento con otra persona debes también decirle la contraseña para que pueda ingresar, para que pueda abrir este archivo, este documento de Word. Definitivamente esta opción de asignarle contraseña a nuestros documentos te será de mucha utilidad para proteger aquellos documentos que tú consideres importantes. Antes que te vayas no olvides de suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratis. De esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Asimismo te agradecería que compartas este video con tus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!